Es mejor decir adiós y olvidar esas locuras que hay en mí Es mejor no recordar y olvidar los momentos que viví No es tan fácil de borrar los momentos y caricias que te di No es tan fácil olvidar las locuras que contigo compartí Por el amor que yo vino para ti No piensas ni un instante ya en mí Y otro amor está ocupando el lugar Que decías solo era para mí Ya lo ves, todo esto fue un error Y de nuevo estoy sufriendo por amor No me pienso enamorar Otra herida ya no pienso soportar Lo que todo te lo di Y tan solo te burlaste tú de mí Por el amor que yo vino para ti Tú no piensas ni un instante ya en mí Y otro amor está ocupando el lugar Que decías solo era para mí Ya lo ves, todo esto fue un error Por el amor Y de nuevo estoy sufriendo por amor Por el amor Por el amor Aquí404 .